Estamos conectándonos con el doctor Ramón Torres Molina, abogado especialista en ciencias políticas, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. Fue profesor de Instrucción de Derecho, Historia del Derecho Argentino, de Ciencias Políticas, de Historia Social General, todos en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Historia de los Derechos Humanos en posgrado, Derecho de la Comunicación en la Facultad de Periodismo, Fue convencional constituyente en el año 1994, en la reforma de la Constitución, con juez en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, diputado nacional en 1997 hasta el 2001, miembro de la Comisión Especial de Políticas Carcelarias en América Latina y el Caribe, en el Parlamento Latinoamericano del año 2000, fue director del Banco Nacional de Datos Genéticos en 2006, presidente del Archivo General de la Memoria, del 2007 al 2015, fue abogado de varios sindicatos, y de la Asociación de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el periodo 1984-2007. Tiene 13 libros publicados, creo que por ahora, tiene... en reconocimiento de su trabajo y especialmente por los derechos humanos, fue declarado ciudadano ilustre de Pergamino en el orden del Consejo Deliberante, y es columnista y director de varias publicaciones periodísticas. ¿Es así, Ramón? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo estás, Juan? Bueno, tratando de comunicarnos, para llevar adelante, nos incita el tema de que hay fechas trascendentes en junio, con respecto a nuestra historia, ¿no? Sobre todo el tema del 9 de junio y el 16 de junio, uno de 1955 y el otro de 1956, ¿no? Y queríamos que escucharte que pusieras sobre esos temas. Sí, también está una fecha importante, que es el 20 de junio, que precisamente este año, se cumplen 50 años de la masacre de Ezeiza, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Es muy notorio por la fecha, sobre todo las fechas para el peronismo. Sí, sí. Vamos a ir cronológicamente, ¿no? La primera fecha, que recordamos, es el 16 de junio de 1955, donde la aviación naval, a la que posteriormente se unió un grupo pequeño, de lo que se llamaba la aeronáutica, en ese momento, que hoy llamamos Fuerza Aérea, salió a la población en Plaza de Mayo. Este hecho es el punto inicial, del terrorismo de Estado en la Argentina, porque una parte del poder del Estado, representado por la aviación naval, bombardea al pueblo, con el objetivo de aterrorizar al resto de la población. es un hecho que no tuvo la trascendencia que debió tener en su momento, por dos razones. Primero, porque de inmediato, el gobierno del general Perón, una vez derrotado, este intento de golpe de Estado, que se manifestó a través del bombardeo, inició una política de pacificación, fracasada, fallida, que duró hasta el 31 de agosto, con el conocido discurso de Perón, del 5x1. Entonces, ahí hay una primera razón por la cual no se le dio la importancia que tuvo. Y los tribunales militares que juzgaron a los sublevados que no se refugiaron en Uruguay, hubo unos 50 aviones aproximadamente, con más de 50 personas que pidieron asilo en Uruguay, que no fueron juzgados, obviamente, pero los juzgados, en general, fueron condenados a penas bajas. Salvo algunos que participen directos en la conspiración y en las acciones que fueron condenados a reclusión por tiempo indeterminado. Y la segunda razón por la cual se lo ignoró es que quienes bombardaron Plaza de Mayo el 16 de junio resultaron vencedores en el proceso que se dio del 16 de septiembre al 23 de septiembre donde asume la presidencia el gobierno de facto del general Donardi. Entonces, ahí se desdibuja este hecho. Cuando presidí el Archivo Nacional de la Memoria, iniciamos una investigación sobre el bombardeo que dio lugar a un primer informe del Estado Nacional, primer informe oficial sobre este tema, algo que ya había trabajado algunos autores, ¿no es cierto?, y básicamente Gonzalo Chávez, y ahí contando con todos los elementos que tenía el Estado en su poder y al cual el Archivo Nacional de la Memoria con sus investigadores tenía acceso, trabajó un equipo de ocho a diez investigadores y se logró reconstruir los hechos, las víctimas de ese bombardeo y también la resistencia que ofrecieron los granaderos que defendían la Casa Rosada. Y a partir de ahí se pusieron placas por ejemplo en el Departamento de Policía, la Policía Federal para las víctimas de los policías federales, en la Casa Rosada donde se recuerda a los granaderos que murieron en la defensa de la Casa de Gobierno y se erigió un monumento que se encuentra detrás de la Casa de Gobierno. Entonces empezó a ser recorrado este hecho en el cual pudimos verificar con la partida de funciones y con otros datos que las víctimas contadas por la investigación del Archivo Nacional de la Memoria eran 309 pero eso seguramente no agota el número de víctimas muertas. Hablaban de 350 muertos y 2.000 heridos. Eso no lo pudimos nosotros hemos contabilizado 309 muertos con la identificación de cada uno de los nombres en el Archivo Nacional de la Memoria en el informe publicado en 2010. Esto nos da una idea de la importancia que tuvo porque es un hecho inédito comparable al bombardeo de Guernica en guerra española y ahí nos las últimas investigaciones sobre el bombardeo de Guernica indican que las víctimas superaron un poco más de 100 120 mucho menos que lo que ocurrió en Plaza de Mayo pero 14 toneladas de explosivos tiradas ¿no? y durante varias horas fue un bombardeo realmente el horario fue desde las 12 y 40 a las 16 horas aproximadamente muy pasadas la aviación naval que recargaban en Ezeiza y Fuerza Aérea que adhirió con pocos aviones al final las últimas horas a este golpe ¿no? Guernica fue en un contexto de guerra civil la guerra civil española y hecho por la aviación alemana e italiana y en cambio nosotros nuestra Fuerza Aérea de la Armada bombardeó al pueblo indefenso es increíble también hubo muchas víctimas en el intento de recuperar el ministerio de marina tomado por los rebeldes que no son víctimas directas del bombardeo sino de todo el contexto que se desarrolló esa fue la investigación que hicimos en el archivo nacional de la memoria y creo que es la más exhaustiva que se ha hecho hasta este momento el otro tema esto anticipó el bombardeo de plaza de mayo hizo posible el triunfo del golpe el 16 de septiembre entró la decisión y la barbarie que podían adoptar quienes enfrentaban al gobierno constitucional de general Perón cuando cuando se amenaza con bombardear la destilería de la plata define el golpe de estado el día 19 de septiembre que el golpe de estado que en el cual hubo como consecuencia de los enfrentamientos unas 160 unos 160 muertos el golpe de estado con más enfrentamientos que hubo el 16 de septiembre pero la decisión está acá si bombardean plaza de mar o acuerdo indefenso y la destilería que produce la renuncia de Perón y después la asunción del presidente como presidente de facto de general donardi el 23 de septiembre el otro tema los fusilamientos del 9 de junio 10 11 12 de junio de 1956 un año después de este bombardeo ahí se produce el levantamiento del general Valle que tiene lugar en el campo de mayo Canús se producen los fusilamientos de José León Suárez y se combate en La Plata que es el único lugar donde hay enfrentamientos armados entonces el bombardeo anticipaba las características que iba a tener la represión en cualquier intento que se levantase contra el gobierno de facto el general Valle con el coronel Cogorno se levantan contra el gobierno de facto con el objetivo de llamar elecciones de retomar el orden constitucional y las personas que son capturadas son fusiladas algunas sobre todo los que son militares con las formalidades de un fusilamiento con pelotones de fusilamientos y otras directamente como ocurre en el basural de José León Suárez seis muertos y seis heridos que pueden sobrevivir que ha estudiado exhaustivamente Rodolfo Walsh operación masacre operación masacre en definitiva son 27 fusilados y siempre se trata de 32 en total muertos algunos en los enfrentamientos pero son dos o tres más porque hay alguno asesinado unos días después en prisión ¿no es cierto? son 34 o 35 los muertos rebeldes como consecuencia de este levantamiento de General Valle pero eso lo vi a los días perdón Ramón el sobreviviente se llamaba Carlos Libraga Libraga ¿no? el León Suárez que contacta Rodolfo Walsh ¿no? claro uno de los seis sobrevivientes hay sobrevivientes Trocler ¿Pero de ser otro? otro otro de los seis sobrevivientes Trocler que fue su jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires en el año 33 y Trocler es el que el fusilado que vive así se lo presentan a Rodolfo Walsh ¿no? que al tener esa idea que hay una persona que vive ese fusilamiento que sobrevivió a los fusilamientos inicia la investigación en el libro clásico que se llama Operación Masacre Operación Masacre yo vivía eso en La Plata se batió toda la noche grupos de civiles participaron en el levantamiento fue principalmente bueno el jefe de ese lugar fue el el coronel Cogorno el teniente coronel en ese momento y no sé si post-morte en la hora de general o coronel y se tomó el regimiento siete de infantería con una compañía que el jefe adhirió al movimiento revolucionario y se fracasó en la toma del departamento de policía y del comando de la segunda brigada de la segunda división de ejército yo alcancé yo vi todos los civiles que andaban por las calles controlando las calles civiles revolucionarios vi el resto los restos que quedaban de los enfrentamientos en el departamento de policía y en la el comando de la segunda división de ejército vi los charcos de sangre que había por los alrededores ¿no es cierto? los heridos que habían deambulado de un lado a otro y recuerdo muy nítidamente el charco de sangre que había frente a la casa de Rodolfo Walsh que pertencía a un infante de marina que pertencía a la fuerza de gobierno de infantería de marina y que había muerto en ese lugar ¿no? que Rodolfo Walsh recuerda a ese infante en su obra ¿no? también recogí también la madrugada en la proximidad del regimiento 7 un volante su preso mimeógrafo que decía rendirse incondicionalmente almirante Rojas ¿no? el regimiento 7 de infantería fue ametrallado por los aviones de la hidronáutica en consecuencia aquí se rompe uno de los principios fundamentales de nuestra historia política que es se rompe con la tradición que en todo caso llevaba a prisión al que fracasaba en un movimiento de este tipo como ocurrió con el levantamiento cruento salvaje del 16 de junio con los bombardeos y que no se fusiló a nadie y desde nuestra historia de las guerras civiles desde que el general Paz empieza a fusilar prisioneros oficiales prisioneros y la respuesta del general Quiroga también con esos mismos métodos desde esa época no se conocía este tipo de actos ¿no? pero teniendo los antecedentes del 16 de junio del 55 la lógica consecuencia era la aplicación de nuevo medidas propias del terrorismo de Estado y el fusilamiento de los derrotados el documento de firma del decreto donde se se ordena el fusilamiento hay una discusión siempre ¿no? de que había sido firmado por Arambul y se había ido de viaje o sea ellos estaban conociendo que iba a haber un levantamiento y en vez de tomar medidas lo dejaron que esto sucediera ¿es cierto eso? eso es cierto el levantamiento estaba infiltrado claro los decretos estaban firmados estaban firmados el almirante Rojas vicepresidente y lo saca de una caja fuerte está relatado en toda la documentación que existe y lo pone en ejecución a la declaración del estado de sitio y a la ley marcial algunos hechos se producen fusilamiento asesinato se producen antes de la vigencia de la ley marcial ¿no? y en Danús donde se intenta en Avellaneda tomar una escuela para establecer ahí la central de operaciones del movimiento revolucionario a través del sistema de comunicación y donde se iba a instalar el general Valle son capturados y hay una parodia de juicio y son fusilados son fusilados con tres militares y cuatro o cinco civiles fusilados en la luz en campo de mayo hace un consejo de guerra condena a los que habían conspirado contra el gobierno en ese momento pero no les aplican la pena de muerte y después el presidente de Aramburo aplica por decreto la pena de muerte ¿no? a lo mismo que se presenta es delatado el donde donde se encuentra el refugiado en la calle Corrientes al cuatro mil en el departamento que se ubicaba en ese lugar es delatado y ahí no 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 se fuga a pesar de tener conocimiento de que ahí se tiene conocimiento del lugar se presenta acompañado por el jefe de la casa militar a la casa rosada y ahí es detenido y posteriormente fusilado Sí, sí y ese hubo creo que fue en esa época que hubo un problema a ver algunos se refugiaron en la embajada puede ser y entraron en la embajada el general el tanco y unos seis o siete personas que participan en la conspiración ya fracasada del movimiento revolucionario se refugian en la embajada de Haití Haití no en la embajada sino en la residencia del embajador el embajador claro el contado en Vicente López la residencia del embajador y ahí va el jefe del servicio de inteligencia del ejército general 40 y con un grupo armado y lo saca el embajador no se encontraba en ese momento en la residencia y la mujer del embajador es la que cuando lo están por fusilar se pone en el medio entre los fusiladores los detenidos e impide el fusilamiento y después el presidente el vicepresidente los sectores de gobierno comprenden la barbaridad que se está cometiendo de violar un lugar diplomático y el conflicto internacional que se presentaría y los que habían sido sacados de esa residencia son devueltos a la embajada de Haití y marchan hacia el exilio es un hecho heroico de la embajadora y de la señora del embajador que ha sido reconocido bueno nos quedaría la masacre de Ezeiza ¿no? Ezeiza Ezeiza 20 de junio vuelta de general Perón algo que lo viví directamente previamente previamente a al 20 de junio el 19 se forma un comando para organizar esta recepción ¿no es cierto? la mayor movilización que registra la historia argentina la llegada del Perón a la Argentina el 20 de junio establecen un control férreo del palco en donde debe hablar el general Perón está compuesto ese control o ese comando por personas que pertencían a los servicios de inteligencia por sectores sindicales por ex oficiales y suboficiales del ejército y están perfectamente armados ¿Ozinde era el que encabezaba ese grupo? Ozinde fue el que encabezó esa la organización de ese palco lo que se trataba era de que los sectores revolucionarios del peronismo lo que se pronuncia como la tendencia o el peronismo revolucionario tuviese acceso al palco o proximidades con el palco yo digo que lo viví directamente porque en ese momento recuerdo perfectamente el 19 fui a la concentración que se formaba en Berizo y con los sectores de la juventud peronista y los sectores sindicales la columna de Berizo es la que encabezó lo que se llamó la columna sur que fue la que precisamente la que fue tiroteada como venía en como era un expreso político lo mismo que Héctor que me acompañaba en ese momento que se encuentra desaparecido posteriormente que en el año 76 desapareció Héctor como los dos éramos expresos políticos nos pusieron a la cabeza de esa columna o sea encabezamos no políticamente sino físicamente la columna sur que fue la tiroteada y la columna tenía por objeto llegar al palco y antes de llegar al palco había un cordón muy fuerte de organizaciones sindicales en particular desmata con el brazalete desmata y ocurrió que la la primera parte de la columna unas 60 personas entre las que me encontraba rompimos el cordón y pusimos o pudimos llegar al lado del palco yo tocaba con la mano el palco y el resto de la columna fue desviada por este cordón que se rehizo y fue por atrás del palco la columna sur de la provincia de Buenos Aires y ahí es donde creen que van a tomar el palco por atrás y se produce todo el tiroteo en definitiva 12 o 13 muertos y innumerable cantidad de heridos pero sobre todo queda ahí de manifiesto la división que se daba dentro del movimiento peronista y los enfrentamientos que se dieron con posterioridad dentro del movimiento peronista que llevó a toda esa época trágica que va del 73 al 76 y bueno que se acentúa con la dictadura del 76 bueno sí eso nunca siempre quedó en la nublosa nunca se dijo qué cantidad de fallecidos había nunca se anécdotas hay muchas pero uno no sabe también si realmente son muertos muertos porque incluso los militantes muertos tuvo más o menos tu conocimiento de los militantes ahora la confusión política que había se manifiesta en esto el cordón desmata con los brazaletes que protegía el palco cuando se cantaba montoneros montoneros todos ellos cantaban montoneros cuando estaban aprimiendo precisamente a montoneros organizaciones armadas de ese momento toda la manifestación era montoneros montoneros sin embargo ahí estaba planteado el enfrentamiento sí evidentemente fue una cosa muy emboscada prácticamente así que bueno esa es la historia que muchos argentinos tendríamos que conocer en profundidad y que siempre se desvía y se termina en forma anecdotaria de algún hecho aislado bueno Ramón te agradecemos muchísimo tu presencia que nos has atendido que te vamos a seguir teniendo en cuenta para para ver si nos nos seguís alentando con tus con tus historias y poder poder nutrirnos de todo tu conocimiento así que te agradecemos muchísimo esta esta presentación de hoy y esperamos encontrarnos pronto bueno muchas gracias a ustedes Ramón Torres Molina un compañero yo digo es mi compañero es nuestro compañero abogado especialista en ciencias políticas graduado en la universidad de la plata y que reside en pergamino con su compañera nuestra compañera también Inés Larramendi bueno vamos por un tema musical y seguimos con su compañero con su compañero Gracias por ver el video.